Cuaresma de latín tardío cuadragésima significa 40 días, un número que no fue escogido al azar para este periodo de reflexión que vive la iglesia católica, pues este tiempo litúrgico recuerda los 40 días y noches que pasó Jesús en el desierto ayunando, en oración y penitencia. Estas tres labores deben cumplir los cristianos para reconciliarse con Dios, su historia de vida y el prójimo, así quedar preparados para vivir la semana santa. Pues también son los elementos, como antes lo decía, la oración, el ayuno, la penitencia, porque ¿cuál es lo que el Señor realmente quiere? El que nosotros hagamos solamente oración y no hagamos obras, el Señor quiere las dos cosas, el que nosotros nos fortalezcamos la vida espiritual a través de la oración, pero que también actuemos, no podemos decir que vamos a pasar solamente orando sin hacer nada, sino que tenemos que orar y actuar. Decía una regla muy famosa, ora et labora, ora y trabaja. Entonces creo que nosotros como cristianos, además del rito de la ceniza, debemos de hacer buenas acciones. Sabemos que cual es un tiempo de conversión y lo que nosotros queremos para este tiempo es tener una conversión verdadera, arrepentirnos de lo que son nuestros pecados y a la misma vez pues confiar con lo que nos manda la iglesia, de lo que es el ayuno y la oración. Un tiempo de reflexión, un tiempo de misericordia, un tiempo donde el cristiano pues tiene la oportunidad de vivir como un desierto, ¿verdad? Como recogerse, examinarse. La cuaresma inicia con el rito del miércoles de ceniza, en el que se nos recuerda que hemos nacido del polvo y al morir volveremos a ser polvo. En este día se realiza la imposición de la ceniza en la frente. Esta es una práctica antigua que realizaban los cristianos, quienes se vestían con sayal morado y se bañaban con ceniza todo su cuerpo. De esta manera pedían perdón por sus pecados. Esta práctica se nos muestra en el libro de Jonás, cuando nos cuentan la historia de los ninivitas, quienes realizaron esta práctica y pidieron perdón a Dios por todo lo que habían hecho. Podemos rezar muchos rosarios, pero si nosotros no cambiamos nuestra actitud, entonces eso no es lo que al Señor le agrada, porque yo puedo confesar todos mis pecados, pero si no soy capaz de perdonar a quien me ofendió, entonces creo que la mejor penitencia es hacer la voluntad de Dios. Entonces, una de las cuestiones importantes, no es que si el sacerdote me mandó a rezar 100 Padre Nuestro, ni la Ave María, o a pasar de rodillas todo el santo día. No, sino que más bien tiene que ser que nosotros seamos capaces de sacar de nuestro corazón el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, para poder amar y perdonar. La austeridad es clave en este tiempo de cuaresma, pues al ayunar el alimento que se quita de la boca debe ser compartido con las personas más necesitadas. El ayuno no está relacionado solamente a la comida, sino que también es necesario el desapego a los bienes materiales. Pienso ayunar controlándome a mí mismo, pero ayunar no es solo ayunar con comida, ayunar con alimento, podemos decir, sino ayudar, controlarnos de nuestras blasfemias que hacemos, de nuestros pensamientos y de cada una de las cosas que decimos. La manera más conocida es de abstenerse de alimentos, por ejemplo, de no comer carne, supuestamente roja, pero se puede ayunar de muchas maneras, porque si tengo hábitos de, por ejemplo, de estar muy pegada a la televisión o hábitos, bueno, especialidad en algún alimento, pues yo me tengo que abstener de esos alimentos, pues principalmente en este tiempo. Significa la privación de no comer un alimento, ¿verdad? No solamente por una cuestión espiritual, sino que sea capaz también de darle esos frijolitos, ese gallo pintito, esa tortilla con queso, a una persona que lo necesite. Entonces yo puedo hacer perfectamente mi ayuno y puedo ir a un semáforo, ir a un hospital, o también darle una buena comida a las personas que también pasan recogiendo la basura, ¿verdad? Porque todas esas son personas que necesitan de nuestra caridad, de hasta dónde nosotros somos capaces de dejar de comer ese día para poder dárselo a quien lo necesita. Durante este tiempo litúrgico, los ornamentos del sacerdote y el templo son color morado, simbolizando el arrepentimiento y la conversión. Se suprimen los cantos de gloria y el aleluya en la Santa Misa, mismos que serán entonados el día de Pascua. Además, cada viernes, durante estos 40 días, se realiza el Santo Viacruces. La cuaresma concluye en la misa matutina del jueves de la Semana Santa. Lorenzo Vera Sánchez, con fervor católico.